Hola a todos y todes. Les damos la bienvenida a esta sesión de Apuntes. Apuntes es un proyecto que surge en colaboración de la Catedra Extraordinaria Inmar Bergman en Cine y Teatro, con el apoyo del Colegio de Literatura Dramática y el Centro Universitario de Teatro. Aquí nosotras y Teatronam también, perdonen. Apuntes, pues aquí somos estudiantes, estudiantas de, como ya mencioné, el colegio y el Centro Universitario de Teatro. Y pues invitamos a distintas personas que pensamos pueden ser nuestros colegas después o podemos colaborar con ellas o simplemente gustamos y nos interesa o estamos deseosas de reflexionar acompañadas y con ellas. Y en esta ocasión tenemos los apuntes para recordar a una comitiva que son un evento muy especial para nosotras porque vamos a reflexionar y hacer un recuento de lo que ha sido Apuntes en estos casi tres años de existencia. Algo muy bonito de Apuntes es que al estar conformado por egresadas, egresados, egresades, tiene mucha energía y algo que nos encanta es hacer guateques. En esta ocasión, aunque estamos a la distancia, tanto Isa como Jan como yo vamos a compartir agua de Jamaica con jengibre y botana vegana para estar sincronizadas las tres en este festejo de la existencia de Apuntes. Las les los invitamos a compartir alimentos, a ver esta charla en un rincón muy cómodo y pues para comenzar me presento, me llamo Aris Biel y formé parte de la primera generación de Apuntes y de las subsecuentes. Apuntes es un proyecto bellísimo porque nace de la iniciativa del teatro en pandemia. Memo, ¿podrías proyectar el collage? Otra de nuestras dinámicas del día de hoy es que cada una hizo un collage de lo que era al entrar a Apuntes. Este es el mío. Cuando entré a Apuntes estaba en una toma feminista de la Facultad de Filosofía y Letras en mis últimas materias y estaba viviendo la pandemia, ¿no? Entonces las fotos que hay de esos momentos son de mi escritorio, de lo que fue la facultad pre-toma pre-pandemia y también, como veremos en un videíto un poco más adelante, de regresar a la presencialidad con cubrebocas y con muchísimo miedo por el COVID, con incertidumbre, con pérdidas. En este momento de la vida mundial, Teatro UNAM, la cátedra encabezada en ese entonces por Mariana Gándara y el colegio y el CUT se preocuparon por la población estudiantil. No es que las otras carreras no se vieran afectadas por la pandemia, pero quienes necesitamos de la presencialidad como el teatro, las dentistas, los químicos, no fue lo mismo estudiar en pandemia. Y en medio de esto se les ocurrió el proyecto de apuntes que primero que nada hacía algo muy, muy histórico que era unir a las dos escuelas de Teatro de la UNAM, el Colegio de Literatura, Dramática y Teatro y el CUT. A egresadas, egresades o estudiantes, estudiantas, estudiantes de último año para conversar con colegas. Todo esto con el objetivo de mantener viva la llama teatral. Cuando comenzamos apuntes, éramos alrededor de 30 personas y había desde las más jóvenes de ese entonces que éramos Andalucía y yo que teníamos 21, 22 y hasta 28, 29 egresadas o egresadas que no recuerdo la verdad quién era la persona con mayor trayectoria, pero era un rango bastante grande y teníamos reuniones por Zoom donde nos sentábamos a hacer una curaduría. Algo que tuvimos muy, muy claro desde el inicio es que no queríamos que apuntes fuera un ciclo como otros ciclos de homenajes o de este teatro. Nos interesaba que las voces que conformaran apuntes fueran diversas, que hubiera mujeres y mujeres más allá de la escena, no porque las actrices no nos cayeran bien, sino porque nos parecía en ese entonces importante a nosotras visibilizar a las mujeres en el teatro mexicano. Y todo esto estaba atravesado por la incertidumbre de que la presencialidad nada más no llegaba. Todo 2021, entonces teníamos juntas por Zoom, por Meet, utilizábamos una plataforma que se llamaba Miro para hacer la curaduría y de ahí surgió el primer ciclo de apuntes. En este primer ciclo de apuntes hablamos de gordofobia en las artes escénicas con Regina Orozco, del derecho a la educación artística con Lucas Avendaño, del teatro para infancias con Aide Boeto, de la gestión alternativa con Tejiendo Redes y también del teatro poshumano con Manuela Infante, entre otras charlas. Fue un proceso muy, muy utópico porque podíamos pasar horas, 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 horas en nuestro podcast de apuntes. A veces nadie tenía prendida siquiera la cámara, pero estábamos escuchando a la otra su opinión, cómo vivía la formación. También ahí empezamos a darnos cuenta de las diferencias institucionales para bien y para mal, como en todos los casos, entre las escuelas. Entonces, qué referentes tenía cada una y desde dónde venían esos referentes, qué temáticas se abordaban. Y algo que latía muchísimo en ese momento era el cambio en las pedagogías y también la necesidad de escribir. Porque el 2021 se acabó, llegó el 2022, nos despedimos de compañeros y compañeras, que pues por cuestiones de la vida participar ya no les era viable y cerramos una primera temporada de apuntes. La segunda temporada de apuntes comenzó también con la mira de integrar a nuevas personas a la comitiva y de darles la bienvenida. Creamos una convocatoria que no era convocatoria porque también nos parecía importante en ese entonces abordar la meritocracia de las convocatorias y preguntamos a las escuelas a quién le interesaba, qué preguntas tenían las personas, qué picazones cognitivas había y a partir de eso las les invitamos a participar en todo este proceso que en un momento abordará Isa Yañez a mayor profundidad. También había una pulsión por dejar un vestigio de lo que había sido todo el primer año de apuntes. Y Jep Soariva Gómez, que tiene también una experiencia editorial y formó parte de la comitiva durante dos años, lanzó la idea de hacer un fanzine para entregarlo a las escuelas que ya se sabía que iban a volver en el verano de 2022. Todas nos sumamos con Jep Soariva, aunque la verdad es que la coordinación editorial fue completamente su trabajo y su labor incansable. Y entonces, como Jep tenía una colección personal de fanzines, nos preguntamos si ya podíamos vernos presencial, porque todo esto que les platico, les resumo, había pasado virtual. Hasta este momento no nos habíamos visto presencialmente, de hecho había personas que no estaban radicando en la Ciudad de México, como Yoali que estaba en Sayulita, me parece, o en Nayarit. Pero en este momento Jep quería mostrarnos como las materialidades del material y surgió la necesidad de conocernos en persona, porque además había personas que nunca nos habíamos visto fuera de la pantalla, que esa es una experiencia pandémica que todas vivimos en las aulas, ¿no? Ver a tu profesor, profesora, más allá del cuadrito, a tus compañeros y compañeras que nunca prendieron la cámara. Ahora, eso nos pasó con el fanzine. Y ahí también surgió otro de los objetos que ha caracterizado apuntes, que es una puerta por abrir. Nos reunimos en el departamento de Simón Franco, que también formó parte de la comitiva durante casi tres años, y pegamos post-its sobre lo que para nosotras había sido apuntes hasta ese momento, lo que deseábamos para el fanzine y también por qué escribieron fanzine. En todo este proceso comenzamos a planear el fitu y llegó la instalación de la puerta que buscamos en la bodega de Teatro UNAM. A mí me tocó ir a hacer ese scouting, personalmente nunca había ido a las bodegas de Teatro UNAM, y fue una experiencia bellísima conocer a nuestra icónica Puerta Azul, que después sería intervenida. En el proceso de escribir el fanzine también hubo escrituras colectivas. Recordamos a compañeros y compañeras que ya no formaban parte de Apuntes, pero que de una u otra manera habían estado presentes. Nos vinculamos con Ciclali, que es la ilustradora de los fanzines y de la barraca del CUM, y comenzamos a integrar a nuestras nuevas compañeras, tanto del CUT como de la facultad. Fueron meses de muchísimo trabajo, de mucha utopía, de conocernos a fondo, para el resultado de lo que fue el primer fitu, que en este punto va a profundizar mi compañera Isa Yañez. Ay, pues hola, Isa Yañez, o Isabel Yañez, yo soy esa. Y igual, en esta dinámica del collage, vemos si puedes eso. Pues cuando yo me integré a Apuntes, estábamos en el 2022, y era el año en el que regresábamos a clases, ¿no? Después de tantos años de incertidumbre y de sin contacto físico con tus compañeras, pues regresar a las aulas fue para mí algo impresionante. De verdad, me sentía con una euforia por vivir, por socializar. Ahí en pantalla tenemos a mis amigas queridas siempre, Gerardo, Itzco, Alexis, incluso con cubrebocas, ¿no? Y todos esos encuentros fueron haciéndose una parte muy importante de mi vida, porque yo me empecé a dar cuenta que la escuela era más allá de, pues contenidos, lecturas, ¿no? Incluso calificaciones, pues para mí se transformó en esto. O sea, y como yo estaba estudiando teatro, evidentemente, pues el teatro se hizo estar con mis amigas, prácticamente. También estaba yo en el montaje de Teoría Butterfly en una de nuestras temporadas, que ahorita estamos en el CCB, ah, por si quieren ir. Teoría Butterfly, este, que fue también una de mis primeras experiencias profesionales, conociendo ya esta parte tan interesante y compleja que es hacer teatro realmente, montar teatro. Pero a la par, les digo, yo estaba como en esta vida de chica universitaria, regresando a esa euforia, a esa alegría, y descubriéndome a mí misma en ese regreso a la presencia. También hay una foto, que es esa foto como en un piso negro, que es una de las sesiones que tuvimos con el laboratorio de mi carrera, pues es la última materia importante, podemos decirle a decir, la que más expectativa tiene, ¿no? En el último año de la carrera del colegio. Y pues también ahí fue una cosa bien interesante, porque ya veníamos de años en donde nos estaban enseñando a hacer teatro en línea, y pues era regresar a contactar con las personas, recordar cómo era ensayar incluso, cómo era expresar tus ideas con otros cuerpos. Eso para mí fue una incógnita muy grande, que también fue un reto, ¿no? Y así entre apuntes, con esa euforia, con esa emoción, con esas múltiples preguntas. Y en el momento en el que yo entré a apuntes, justo fue después del fitú, el fitú en donde se hizo el fanzine y la puerta. Y también era un momento muy específico de la comitiva, porque se estaba haciendo conciencia de que la comitiva de apuntes estaba programando contenido, o estaba curando charlas, temas. Y eso para mí fue sorpresivo, porque me di cuenta que no es solo hacer eventos o crear contenido didáctico en cierto momento, pues no solo era a través y a partir de tus gustos, sino también pensar en una comunidad y en un público. Que eso es un reto muy interesante, porque entonces la pregunta es, ¿quiénes están conformando esa comunidad? ¿Quiénes están en ese público? ¿Qué necesitan? ¿No? ¿Lo que vamos a proponerles es adecuado para este momento? Entonces, para mí eso fueron preguntas que vinieron a revolucionarme mi cabeza completamente. Vemos igual si podemos pasar a la carpeta de entrada. Ah, esa mera. Ahí estoy yo en la publicación, bueno, en la presentación del fanzine. Y era entrar a unas dinámicas que yo en la escuela realmente no había experimentado. También pensemos en que pues mi parte, gran parte de mi carrera, pues la viví en línea y de repente fue esta presencia, pero muy diferente. ¿Diferente por qué? Porque Apuntes ha buscado, bueno, la comitiva de encuentros ha intentado y ha triunfado en ciertos momentos, pues en hacer las cosas de diferente forma. Aris ya tenía esta, nos proponía, perdón, estaba mencionando esta reflexión sobre otras pedagogías y yo creo que llegué en ese momento en donde era, bueno, pero ¿cuáles van a ser? Para empezar, preguntarse, ¿estas pedagogías que tenemos o que nos enseñaron o que tuvimos en las escuelas son convenientes, son seguras, son amables? ¿Cuáles son las que sí queremos? Y entonces Apuntes ha buscado proponer otras formas, ya sea, y es bien sencillo, ¿no? O sea, ya cuando lo piensas dices, bueno, es que eso ya es como de esencia humana, ¿no? Pero el simple hecho de disponerte a escuchar a tus compañeras y a tus compañeros, compañeres, disposición de escuchar, aceptar el conflicto o aceptar la confrontación como algo importante o necesario de decidir llamarse grupo. Eso para mí empezó a ser una reflexión que yo incluso me llevé a otros proyectos y a la escuela, que yo ya tenía realmente eso, no me estaba gustando como que, me acuerdo que la primera, la pregunta que mandé a la convocatoria, que yo no sabía que era una convocatoria para formar parte de la comitiva, sépanlo, era algo así de, si ahora los parámetros de calificación de talentoso o correcto ya no son los que necesitamos, entonces, ¿cuáles? Y creo que mi pregunta constante desde la escuela ha sido esa, si estamos viviendo una transformación en cómo nos estamos manejando como sociedad, como grupo, como país, como familias, ¿cómo eso está impactando en las aulas? Y creo que es una chambota, créanme que llegaron puntos en donde yo terminé muy frustrada por esas preguntas, pero me encontré este lugar, la comitiva de encuentros, en donde también se estaban preguntando eso, y eso es bien valioso. Y luego, dentro de todo esto bonito que les estoy explicando, pues también viene una etapa en donde se empezaron a complicar las cosas. El regreso a la presencia me parece fue un reto importante y hubo una etapa en la que le llamamos el rompimiento o un desencantamiento porque, y eso yo lo vi en mi tercer año de la carrera, en el taller de creación artística integral con Omar Sandoval, ¿sí Omar Sandoval? Sí Omar, con Omar. Pues que no todo era llamarse comitiva, colectiva o estar en un esquema horizontal no quiere decir que todo vaya a ser agradable o fluido o bueno o feliz. ¿Por qué? Pues porque está, es físicamente imposible, ¿no? También, matemáticamente imposible, no siempre tiene que ser así. Y llegó esta etapa del desencantamiento y fue algo interesante. Interesante porque vinieron muchas preguntas, pero también vinieron muchos sentimientos. Creo que fue un momento en donde quienes integrábamos la comitiva nos reflexionamos cuál era nuestro papel dentro de ese proyecto que estábamos conformando y qué podamos, qué estábamos dispuestas, dispuestos a dar. Y que esas preguntas se iban a dar en tanto nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestras necesidades y nuestros deseos. Y yo ahí reflexionaba que en el teatro no podemos negar que a la hora de colaborar estamos poniendo sentimientos y emociones de una. Por eso que es tan importante encontrar una forma de estructurarnos y de convivir que respete esas individualidades y esas emociones. Y por eso quizás es tan peligroso de repente estas pedagogías en las que desdibujan esa subjetividad de quienes integran un grupo. Eso para mí fue muy emocionante, muy... Sí me puso como en un dilema, ¿no? En reflexionar lo complejo y el reto, el esfuerzo tan grande que implica hacer las cosas de otra forma. Pero yo en ese momento dije pues es algo que yo quiero pues atravesar porque me interesa y porque además el beneficio que yo tengo de esta experiencia pues es mayor, ¿no? Y obviamente no me voy a forzar ni nada, pero para mí sí pues romper esos dogmas o esas formas, esas pedagogías violentas que hemos replicado tanto pues es esperanzador. Porque creo que ahí ya no estamos hablando solo de artes escénicas, también estamos hablando de una manera de organizarnos como personas como mundo, como habitantes, como seres. Entonces, ahí yo creo que está algo muy importante de las reflexiones que hemos llevado, que es que ya no solo son artes escénicas, no solo es teatro o escuelas de la UNAM, de repente ya llegamos a maneras en las que estamos conviviendo y organizándonos y que tan buenas o tan benéficas son para el bienestar de una comunidad. Creo que eso es bien importante y pues justo después de este momento de rompimiento vino pues esta etapa que yo le llamo ternura, así, literalmente ternura, habitar la ternura. gracias Memo, encontramos que dentro de la organización pues tenía que haber momentos de guate que es lo que estamos replicando Aris Han y yo el día de hoy, momentos de descanso, de convivencia, de conocernos realmente, ahorita hablo de gente porque es muy importante para mí, pero pues en la comitiva algo que estamos también ensayando constantemente es esas formas de conocernos, de vincularnos más allá de pues las artes escénicas quizás, ¿no? Cómo nos vinculamos a través de la comida y de la botana, de los sabores, todo eso que yo también he tratado de replicar en mis proyectos o con mis amigas incluso. Y aquí pues vienen varias preguntas porque cuando estaba sucediendo esto yo estaba en mi último año de la carrera viviendo procesos igual, muy complicados dentro del laboratorio y yo decía es que no nos no nos enseñan otra forma, no nos enseñan una forma, no nos enseñan que hay que convivir quizás, ¿no? Nos hablan de muchas cosas, muchos temas, muchas figuras importantes, pero nadie nunca se detiene, bueno sí, sí hay maestros en el colegio y maestras, quiero aclararlo, pero bueno, en general, en su estructura, ¿no? No hay un momento en donde nos sentemos a reflexionar para decir ah, es que hacer teatro es ponerse de acuerdo o es hacer vínculos, entonces viene ese momento un poco tenebroso, como, ¿cómo se dice? tembloroso en mi vida y yo les propongo, bueno, les externo esta preocupación de que yo había notado y sigo notando actualmente en los montajes o bueno, en los grupos, en las dinámicas que se llevan en el colegio, que hay mucha violencia y que hay mucha pasivo-agresividad y muy poca disposición a resolver los conflictos de una manera que no sea, ¿cómo decirlo? pues con el ego, ¿no? que tampoco hay una conciencia de mediar conflictos incluso y hay mucho desacuerdo, pero desacuerdo desbordado y ese desacuerdo desbordado a mí me parece bien peligroso, me parece muy peligroso que por una materia se terminen amistades, que es un dicho que hay del colegio, ¿no? que cuando llegues al laboratorio de Vatica ya se perdieron tus amistades y eso no tendríamos por qué seguirlo, no nos tendríamos por qué seguir riendo con tristeza de eso, a mí me parece. Entonces, se propuso la ternura, la conversación con Sayuri Navarro, quien es para mí una figura, una mente, un cuerpo, una cuerpo muy importante para el teatro mexicano en este momento y hablar de ternura, hablar de ternura y no solo fue una conversación, sino que esa reflexión la llevamos a la forma en la que nos estábamos organizando en la comitiva, que eso creo que es muy afortunado, esto de trabajar con ternura o evitar la ternura, permitirse ser maleable, permitirse ser maleable, permitirse emanar calor incluso, buscar otras formas en las que no tenga que ser todo una disputa por el poder, sobre todo. Y bueno, sí, para mí llevarlo a la escuela pues también fue un poco doloroso porque no siempre se va a poder. Y también está, o sea, eso hay que aceptarlo, que no siempre se va a poder esa diversidad en las metodologías de colaborar. y bueno, pues con todo esto se armó el manifiesto, que hay una parte bien interesante del manifiesto, que es para mantenernos amantes hay que renovar votos y es algo que creo que en la comitiva ha permanecido muchísimo, estarnos preguntando pues si queremos seguir en este espacio, cómo lo vamos a hacer, con qué vamos a participar y eso me parece una práctica bien importante. Siempre como tocar el piso, regresar al piso y vernos, vernos entre nosotras. Han habla mucho de cuando nos dejamos de ver, qué pasa cuando una deja de ver a su compañera o a su compañero y yo no lo había pensado así, pero justo cuando dejas de ver y de sentir a la otra cuerpo que está a tu lado, pues entonces ya no estás considerando su existencia y tus acciones también están muy separadas de ella y eso me parece que es algo que se tiene que practicar porque también algo que quiero decir es que pues todas estas metodologías que estamos hablando todo lo que ha hecho la comitiva pues no es de agrapa y tampoco ha sido como de claro ternura claro tal pues no y creo que por eso apuntes es un laboratorio de formatos en algún momento le llamamos así estamos explorando cómo convivir cómo ponerse de acuerdo y cómo trabajar en equipo con otras personas y desde una perspectiva pues más amable más sostenible incluso y bueno hablando de el fin tú porque me lo lanzó Aris el FITU del 2022 pues fue eso la puerta y justo el año pasado en el FITU 2023 tratamos de seguir como con esa idea porque en la primera edición que estuvimos fue anotar preguntas ¿no? ¿qué preguntas le harías a la formación profesional? y hubieron varias pero el año pasado quisimos tratar de responderlas ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la pregunta y queremos responderlas? por eso hicimos esta instalación en donde rompíamos la puerta de ya no más puertas este y sí tratar de responder y aventurarnos a responder en comunidad esas preguntas y miren yo tengo bueno tengo los post-its de ese FITU y este me encanta porque es dice ¿por qué hay reglas? y le escribió Dante ¿por qué hay reglas? creo que también esto es muy apuntes como la esencia de apuntes siempre nos preguntamos ¿por qué hay reglas? ¿o quién dijo que tendría que ser así? ¿y por qué no hacerlo de otra forma? ¿por qué no experimentar? ¿qué pasaría si en vez de seguir tal cosa lo hacemos desde aquí ¿no? y bueno ese también es el Mentimeter que es la combinación de los temas que el público que nos estaba acompañando en la presentación del fanzine la segunda presentación del fanzine tenía y salieron muchísimas cosas entre ellas y me encanta ¿dónde consigo el fanzine? lo que estaba más grande son las preguntas que más se repiten pero ahí hay muchas cosas cuerpos no normativos egos en las artes enseñanza la vida postescuela música lo laboral heavy metal relaciones en el teatro fraude en el arte lo lúdico del teatro teatro universitario ciencia Asia teatro musical son todas esas incertidumbres que surgieron y yo por ejemplo cuando pasó todo esto me sorprendía porque me imaginaba si esto en algún momento estos temas pudieran estar en un aula de teatro y cómo llegar a que estos temas que son lo que realmente nos está picando cognitivamente para citar a Didán Weekend cómo llevarlos hacia allá cómo atenderlos porque eso es lo que nos está realmente inquietando y ahí es donde tenemos que aprovechar esa curiosidad y encontrar formas de responder a esas preguntas que tenemos igual si nos están viendo maestras o maestros de las escuelas de teatro o de cualquier otra escuela pues aquí hay muchos temas que pues no están en los programas ni en los currículums y hay que preguntarnos eso también obviamente Apuntes y su capacidad no nos va a dar para contestar y hacer charlas de cada uno de esos temas pero la reflexión ha sido pues constante nos hemos preguntado de todo eso igual y y sí con un poco de preocupación de no acaparar todo eso pero sí con pues tratando de encontrar formas en las que al menos existan espacios espacios de reflexión de pregunta en donde aparezcan esos temas y bueno pues ya estamos en el FITU 2023 temporalmente y dentro de toda esa ternura y el manifiesto pues decidimos de nuevo que era momento de convocar a una nueva generación y ahí pues fue bien emocionante la verdad a mí me emocionó muchísimo porque justo quienes conformamos la segunda generación ya íbamos a salir o ya habíamos salido de la escuela y es importante que Apuntes siga vinculándose y tenga a la escuela presente porque para eso es realmente la cosa de las charlas viene de cubrir esos vacíos que no hay en los planes de estudio o que no hay en las aulas y encontrar la forma de que eso que nos interesa que nos parece raro incluso exista y ahí es cuando viene dar la bienvenida y ahí está Han, Julio, Diego Soch, Simón que son parte de la primera generación Sara y Simón en esa plática con el grupo Galpão me parece sí, sí este y ahí la foto de la nueva generación y por eso le mando la palabra sí con una flecha a Jania Hola yo soy Jania Han para para la bandita pues sí como dijo Isa yo soy parte de la tercera generación de Apuntes y Mayma podemos poner el collage por favor pues yo entré a Apuntes pues ya ya fue un año porque yo recuerdo que recibí una llamada de Simón Franco el día que me quedé sin tener los boletos de Taylor Swift como pueden ver soy una gran fan de Taylor Swift y bueno Simón me me llamó y me preguntó si quería formar parte de Apuntes a lo cual yo dije claro que sí y porque pues yo ya conocía Apuntes de la primera generación justo los conocí en esa charla con Manuel Infante sobre el teatro post-humano y yo quedé pues maravillada o sea dije wow o sea cómo es posible que exista este puente entre estudiantes estudiantas para platicar con personas que ya están dentro del medio o que están creando una poética o unas prácticas escénicas distintas a las que me estaban enseñando en en este pues en la escuela entonces yo acepté y para esto pues yo conocí a Simón porque estuve colaborando con él cuando hice mi servicio social en la Compañía Nacional de Teatro y nos hicimos muy pues muy amigos en ese entonces y justo antes yo de recibir esa llamada de Simón hice un cameo en la charla que mencionó Isa sobre la ternura con Sayuri Navarro estuvieron Bruno y Simón y yo lancé una pregunta sobre cómo lidiar con el desacuerdo desde la ternura entonces pues fue básicamente así como yo me empecé a acercar a Apuntes pero justo cuando vi la charla con Manuel Infante yo dije algún día voy a estar ahí algún día seré parte de Apuntes entonces o sea yo no pensé que eso fuera a pasar tan rápido pero pues el universo se acomodó y entonces cuando yo llegué a la comitiva justo fue con un huateque fui recibida con un huateque porque pues eso o sea siento que eso es también la esencia de Apuntes hacer huateques y hacer algo gozoso las reuniones el trabajo que en realidad siento que Apuntes es más una escuela o un laboratorio de prácticas del pensamiento y del conocimiento y de cómo cómo nos acercamos o cómo nos acompañamos de él entonces pues fue muy linda esa bienvenida porque literalmente llegamos a la casa de Mariana Gandara la ex coordinadora de de la comitiva de y también de la Catedra Berman y le mando un gran beso si nos está viendo entonces pues justo nos presentamos rompimos el hielo y pues para todo eso siempre hubo alimentos de por medio y creo que hay algo muy íntimo en en compartir alimentos que creo que eso es un poco también lo que estamos haciendo acá compartir los alimentos y pues en esa en esa bienvenida nos leímos el manifiesto bueno nos lo leyeron la primera y la segunda generación entonces yo dije que pro y y pues nada o sea fue fue muy lindo eso porque también en ese entonces yo estaba como en un momento de también pensar la escuela o sea que estábamos haciendo en la escuela porque también yo estaba justo en en el taller integral de creación artística del colegio que mencionó Isa y que nosotras tres hemos pasado por ese proceso y que en realidad a mí se me estaba haciendo muy pesado porque me empecé a dar cuenta de eso de que en la escuela no nos enseñaban a mirarnos genuinamente o sea como que nos llegamos a TICA y de repente es como pues vamos a ponernos de acuerdo pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿no? o sea que prácticas nos han enseñado dos años atrás para ponernos de acuerdo entonces yo yo estaba como en una crisis porque decían esto esto no no puede ser lo único que hay en la práctica escénica y y pues nada así llegamos y justo nos tocó a Diego y a mí generar una charla bueno pensar una charla pero como que era en esta euforia de de sí las nuevas y los nuevos y y todo fiesta y somos chidas y chidos y así pero lo que pasó es que Diego y yo pues éramos nuevas y nuevos entonces como que íbamos a hablar algo así de del desnudo en escena o así Diego y yo estábamos así pero que hacemos o sea que como lo pensamos desde donde pero pues creo que Diego y yo somos unas personas muy generosas y también muy aventadas y también somos teatrólogos entonces decidimos que podíamos no o sea dijimos cámara sí chido vamos y este y de repente pues no perdimos el rumbo y le externamos esto a la comitiva les dijimos pues pues no sabemos ni qué pedo ¿no? y y este entonces pues ya nos dijeron ay pues es que no pues no han hecho ninguna charla antes ¿no? y no les hemos explicado como 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 se gestiona cómo se hace cuál es el primer contacto cómo hacemos el contacto con con la invitada o invitado este y todo toda la gestión que hay detrás de una charla cuando invitamos a a otras creadoras escénicas a a este espacio entonces sí fue como un una pausa grande para ponernos a pensar porque pues ahorita nosotras somos las invitadas ¿no? pero hemos tenido invitadas de 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 México y también de pues de otros países tuvimos a Matías Dumpierres a Tan Yavir ¿no? entonces este ¿cómo se hace eso? porque creo que en la escuela tampoco nos nos enseña como a tener ese contacto con las personas con las que tenemos deseos de de hablar ¿no? o de compartir conocimiento y justo recuerdo que en una de mis clases con con Javier Márquez que ojalá nos esté bien pero bueno Javier Márquez es un una profesora de del colegio y él nos nos dejaba como hacer un análisis de poética esos son términos así rimbombantes para un trabajo que en realidad el nombre da más miedo que lo que se hace pero que también da mucho miedo porque esas también parte de ese de ese trabajo es hacer una entrevista a las creadoras es analizar una obra de teatro pero acercarte a las creadoras a preguntarles sobre su obra de teatro sobre su proceso ¿no? entonces nos dijo como pues es que ellas también estuvieron en su lugar y es un acercamiento y y es también asumir que somos estudiantes y que necesitamos platicar con creadoras contemporáneas y no sólo pues justo seguir analizando a Ibsen o o nombres rimbombantes del teatro hegemónico ¿no? entonces este pues a partir de eso reflexionamos sobre qué estructuras intergeneracionales estábamos gestando en apuntes y de ahí partió pues justo un manual o sea como que empezamos a hacer manuales pensando en en la en la en la futuridad de de las personas que lleguen de de pues sí estudiantes de que que lleguen a apuntes porque algo que también mencionamos en el en el manifiesto es que no somos la primer comitiva o sea no somos las personas que forman la comitiva por primera vez ni somos las que se quedarán para siempre ¿no? bueno lo parafrasean ¿no? en el manifiesto está puesto más lindo y así pero se entiende ¿no? entonces pasó esto como que nos hizo reflexionar y generar este manual para a ver cómo estamos gestionando las charlas ¿no? entonces empezamos a hacer formularios empezamos a hacer como todas estas prácticas que tampoco nos enseñan tanto en la escuela o sea el cómo nos enseñan a hacer pero no nos enseñan a pensar tampoco tan a conciencia el cómo lo estamos haciendo ¿no? entonces creo que eso fue un paso muy importante para la comitiva y luego de eso luego de llegar a lo sólido yo lo veo como todo lo que sube tiene que bajar la tormenta también llega cuando hay calma entonces empezaron a haber varias despedidas ¿no? entre ellas pues se fue Simón que para mí fue como un ah no puede ser porque pues él fue quien me invitó y yo dije cha y fue como un proceso difícil porque al mismo tiempo que se fue Simón se fue Bruno Samudio y se fue nuestra queridísima Mariana Gandara entonces sí fue así como de ¿qué hacemos? y entramos como en general en la comitiva en una incertidumbre porque no sabíamos como ¿qué iba a suceder después? ¿qué estaba en general así? ¿qué estaba pasando? ¿no? o sea estábamos como de pero ¿qué onda? y fue como un mes creo que no nos vimos o sea llegaron vacaciones y luego nos dejamos o sea nos dejamos de ver incluso así en Zoom y presencialmente y estábamos como de Mariana ¿pero por qué? dalo respuesta y Mariana nos decía como pues van a quedar en buenas manos ¿no? si todo sale bien pero yo en mi ser capricornia decía pero realistamente podemos estar mal o sea en algún en algún punto ¿no? porque soy capricornia entonces este pues fue como una gran incertidumbre pero también dentro de este inter decidimos que había pasado algo de tiempo y que podíamos también escribir acerca de lo que pues lo que estaba sucediendo ¿no? o sea las despedidas esta incertidumbre este interés por la escuela y entonces este empezamos también a escribir un fanzine que les hablaré de eso un poquito más tarde entonces porque todo esto sucedía mientras ¿no? o sea mientras sucedía la despedida estábamos con el fanzine luego lo dejamos un tiempo porque como parte de esa incertidumbre como eso ¿no? también la escritura se nos bloquea a veces y y también los afectos que conllevan a esa escritura entonces después de esa incertidumbre llegó la nueva coordinación que que fue Isabel Toledo y un gran saludo te queremos Isa y surgió la pregunta de ¿cómo damos la bienvenida a personas que son generosas con nosotras? porque cuando Isa llegó también pensamos como pues es una nueva persona que se integra a la comitiva entonces ¿cómo cómo hacerla sentir bienvenida? ¿no? y creo que eso es muy importante que nos lo preguntemos no solo para pues la escena o el teatro sino en general para la vida ¿no? ¿cómo hacemos sentir bienvenidas a las personas? que también es interesante ¿no? hacer la división bienvenidas porque implica también como una llegada ¿no? entonces este justo llegó Isa y fue una bienvenida pero también fueron despedidas estábamos como en ese inter de la entre una bienvenida y una despedida entonces empezamos a pensar justo en el fanzine y dijimos bueno hay que retomarlo y fue interesante porque también releímos los textos que escribimos ¿no? para saber la vigencia que tenían y dijimos chido o sea así va sí sigue en diálogo con nosotras porque creo que también algo que hacemos en apuntes es justo general un diálogo o puentes entre lo pasado lo presente y lo futuro entonces hablando de futuro pues este fanzine lo estamos coordinando en la comitiva una subcomitiva formada por Isa Diego y yo y lo vamos a presentar en el FITU de este año el siguiente o sea o sea el siguiente mes vamos a tener varias actividades o sea vamos a tener esa presentación de fanzine el 9 de septiembre vamos a tener también un objetuario y una conversación entonces va a estar pues muy chido porque eso es lo que decía Aris ¿no? tenemos mucha energía hacemos guateques y esperamos que esas actividades también se sientan como un guateque en para todas las personas que nos acompañan y pues dicho esto le mando de regreso la flecha a Isa sí el FITU que viene estamos muy emocionadas de presentar este fanzine también de ser el objetuario de esta instalación que estamos planeando ya la conversación no se pierdan esa información sigan sigan las redes de la cátedra para saber más de eso yo sobre esto antes de pasar a lo siguiente hacia la reflexión Han cuando decías que las escuelas no nos enseñan y yo ahí me encontré con que respondo a esa afirmación con un pues entonces yo me voy a enseñar entonces yo voy a ir a buscar esas formas porque creo que es literalmente la única forma de llegar a ellas preguntarse preguntarse y hablar con las personas ¿no? esto que tú decías no nos enseñan a hablar con personas de acercarnos a esas personas porque también nos hacen pensar o bueno tenemos esta idea de que no tenemos ese lugar o por qué lo haríamos por qué nos acercaríamos al gran maestro ¿no? o a la gran maestra cuando tú cuando tú eres un estudiante y desde ahí ya hay una incongruencia porque justo por eso porque quienes bueno yo me considero una persona que se pregunta muchísimo también creo que preguntarse muchísimo no tiene que ver con ser estudiante o estar inscrita sino esta como energía o el ser o sea una personalidad de estar en constante búsqueda de cosas entonces para mí eso si no si yo de repente llego bueno para mí fue la carrera sí cuando llegué me di cuenta que no me iban a enseñar entonces yo me puse a buscarlas o me puse a compartir mis preguntas con mis amigas y eso lo saben perfectamente mis amigas porque eran pláticas larguísimas sobre qué nos estaba haciendo falta y cómo lo íbamos a conseguir y creo que eso está bien chido a mí se me hace algo bien noble aceptarse una persona preguntona o una persona que no tiene todas las respuestas pero bueno y creo que para mí apuntes eso ha sido eso ha sido el permitirme honrar ese ser preguntona o ser curiosa y considerarlo que también considerarlo como un un vínculo con otras personas que también hacernos preguntas nos vincula con las personas pero bueno ahora para seguir con este recuento les quiero proponer Aris y Han a ver qué tal nos va con esto que hagamos un top 5 de momentos de apuntes top 5 de momentos de apuntes yo quería proponer que uno no tengo lugar pues pero un gran momento de apuntes fue cuando en el fito 2022 hicimos el abecedario apuntero porque estaba de moda la canción de Rosalía la de A de Alfa y entonces apuntes hizo su A de apuntes B de Bruno C de comitiva B de no me acuerdo qué más creo que por ahí debe de estar ese documento en el world pero a mí me da mucha risa M de Mariana gandana me acuerdo perfectamente de eso pero bueno esa es mi propuesta para estar en el top 5 ustedes qué piensan ahorita recordando lo de Rosalía me acuerdo de que eso se lo propuse a Bruno porque unos días antes de una obra del cut de la generación que estaba saliendo en ese entonces ocupaban el abecedario y le justo le decía Bruno bueno si lo puede ocupar no me acuerdo el director que estaba a cargo pero si me acuerdo que era director hombre ¿por qué nosotras no lo vamos a poder usar? y comenzó como una broma entre Soch Franco que también formó parte de la comitiva y yo y Bruno dijo bueno pero está pero acá está el megáfono ¿no? y este y eso estaba pasando cuando andaban arreglando la puerta y ya cuando llegamos contigo Isa pues ya el abecedario ya era una realidad la X era de Soch Franco también la F era de Fanzine F de Fanzine entonces y después de eso nos grabó Teatro Unam diciendo el abecedario en el megáfono debe de estar en algún lugar en algún disco duro pero yo concuerdo en que ese momento es icónico otro momento que yo pondría para traer a colación la primera temporada es la entrevista de Boeto porque en ese entonces yo acababa de terminar dirección cuatro y me di cuenta de que la mayoría de los referentes eran masculinos ¿no? de directoras a Bogart y ya que la amamos y acaba de venir a México y es un sueño hecho realidad pero pues yo me preguntaba también por directoras de mi país y este el teatro para infancias es un interés personal súper súper importante y justo me acuerdo que íbamos a entrevistar a otra persona que había propuesto Simón y él decía no pero es que esta persona tenía una poética súper interesante y en ese momento le dije a Simón sí pero es que es importante saber que también hay mujeres que dirigen y la cara que puso Isa la puso Simón dijo es verdad como que él también cursó ciertas materias y en ese momento como que hablamos del hecho de lo invisibilizadas que está la labor de las mujeres directoras Mariana e Isabel Toledo son directoras de teatro mexicanas y entonces trajimos ahí de Boeto y una de las preguntas que le hicimos a Alexis Briceño y yo Aide era qué le diría a una niña que quiere ser directora de teatro y la respuesta fue súper súper emotiva yo creo que bueno uno de mis momentos favoritos fue el el V2 pasado que pues spoiler no encontramos la puerta azul pero nos hicieron una puerta para para hacer esa ese performance y como que no sabíamos si la íbamos a romper o no y de repente ya o sea porque hicimos esta broma ¿no? de que hay que llevar un martillo para romper porque ya no queremos puertas y pues yo sí llevé un martillo o sea yo dije claro estoy comprometida con la causa y llevar el martillo y y no sé cómo pasó que de verdad si rompimos la puerta pero fue accidental o sea como que de repente se cayó la la tablita de la puerta y empezamos a saltar sobre ella y yo dije poético dije eso eso es performa sí y creo que también cuando estuvo Ángeles Cruz o sea para mí fue dije wow o sea dije lo más pro de lo pro no es cierto pero pero sí fue muy pro como tener a Ángeles que aparte como personalmente pues es una directora lesbiana ¿no? que en realidad también pues justo en la en la carrera no nos no no vemos no o sea eso está súper invisibilizado pues justo las mujeres lesbianas que están dentro de las artes entonces justo Ángeles Cruz fue muy importante para mí porque ella es una directora lesbiana y que abiertamente trata ese tema en su poética y entonces sí creo que ese fue un gran momento concuerdo yo también llegó junto con Taylor Swift a la Ciudad de México hace un año justamente sí sí es cierto porque la la charla de Ángeles fue con Xochitl conmigo el 28 28 sí fue el lunes ay guau yo también iba a proponer a Ángeles porque bueno el momento con Ángeles porque para mí se respondieron muchas preguntas que yo tenía desde hace rato creo que incluso lloré y me da tanto oso que yo haya llorado en vivo porque está grabado pero muy bien este fue fue algo muy 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 valioso esa experiencia que tuvimos con Ángeles fue muy valiosa y además fue presencial en la Facultad de Filosofía y Letras lo cual eso fue también muy lindo creo que fue la primera charla en filos presencial porque Hev y Pau tuvieron su charla en el CUT pero justo era un grupo como más reducido y eso y Ángeles Cruz es una rockstar es una rockstar ¿no? y se acuerda y se llenó y vinieron de otras carreras entonces siento que también en cuestión del público al que tuvimos alcance además de que ella fue muy generosa y toda la parte de la congruencia y ser fiel a ti misma y todo eso que fue súper interesante también lo pudimos compartir con muchas con muchos con muchas sí pues ya llevamos uno en los estoy notando uno dos tres cuatro no sé a ver pueden ser más también pero yo creo que algo muy importante fue la conversación que tuvimos con los jóvenes a la muestra porque fue un esfuerzo titánico gestionar eso este muchas gracias Mariana Isadora Memo que siempre estuvieron ahí pero para mí me acuerdo que esa conversación la tuve en los camerinos del 77 muchas gracias el 77 por haberme permitido tener mi mi apuntes en sus instalaciones pero fue maravilloso ver a tanta bandita joven que nos estábamos preguntando y tratando de responder lo que nos nos inquietaba siento que para mí físicamente fue algo muy emotivo porque además yo estuve en la muestra nacional y verles con esa fuerza que tuvieron que eran como una masa energética muy cañona muy cañona en la transmisión siento que también se notó esa unidad y esa colectividad que lograron armar en días y a mí eso me sorprendía muchísimo y pues convivir también con tus colegas que neta si son tus colegas colegas pues contemporáneos de tu edad próxima tus experiencias también como que estás viviendo más o menos lo mismo pues está bien chido sentirte acompañada en todas esas preguntas ¿no? Sí los jóvenes a la muestra fue toda una experiencia porque además como había una persona por estado creo que fue la primera vez que a punta logró descentralizarse completamente sí yo creo que igual estuvo estuvo heavy porque también fue la primera vez donde creo que estuvimos la comitiva junta así o sea éramos como jóvenes a la muestra y comitiva y preguntarnos ¿no? o sea unidas unidos por las preguntas sí creo que estuvo estuvo heavy porque también Isa y yo presentamos y entonces fue o sea como que yo estaba muy nervioso porque yo dije y teníamos la escaleta o sea yo tenía mi escaleta así rayada y todo y de repente dije o sea porque sentí que ya como que o sea la conversación estaba sucediendo y creo que también es importante reconocerlo porque estábamos pues en línea ¿no? y reconocer ese pues que ese formato nos permitió también charlar y fue fue lindo ¿no? aunque también implicó mucha gestión y y y reconocerlo es importante y también en ese sentido como ese laboratorio de formatos que mencionaba Isa creo que también también estuvo bueno a mí me gustó mucho como hacerlo de las cámaras con Ángeles Cruz o sea pasarlo aunque aunque pues estuvo un poco caótico ¿no? pero ir pasando o sea como integrar esa esa otra ese otro medio dentro de las conversaciones que con Grupo Galpao la la planta que hubo una amiga que me dijo ay a mí me encantó que estuviera la planta y los acercamientos y así hace como también pensar en en eso en cómo la tecnología también puede ser una potenciadora del encuentro sí de hecho cuando platicábamos sobre si hacer apuntes presencial o no estaba esa interrogante porque tenemos había una chica de Perú Lima que veía las conversaciones entonces decíamos si nunca si no hacemos transmisiones la chica de Perú que está anotando se va a quedar sin acceso a ese material que legítimamente le es importante tanto que nos escribe y también por ahí hay otra persona en Uruguay o de otros estados de otras escuelas dentro de la misma república y eso fue todo todo una encrucijada me acuerdo creo que Isa ya no me acuerdo si ya había llegado junto con Pau y Fabián pero fue nuestra primera junta del 2022 de vamos a ser presenciales o no porque justo también había esta pulsión de somos gente de arte escénica ya queremos ver los cuerpos las cuerpas en un mismo espacio pero el alcance no es el mismo fue un momento muy interesante de cuestionarnos cómo hacemos accesible el conocimiento y en qué cuerpos estamos pensando cuando lo lanzamos a una plataforma sí creo que también es un reto de apuntes eso porque al final no es solamente nosotras platicando con alguien sino como ese video que resulta pues también es un cúmulo de pensamiento y de conocimiento que por algo estamos decidiendo esa charla y ese tema y ese invitado entonces sí hay como ese interés de que esté accesible yo quería decir algo rapidísimo que si bien no es top 5 de apuntes siento que para mí es top de lo que me ha dado apuntes que fue ver gente de la generación del cut de Julio Pau y Sara porque yo jamás había visto un montaje del cut en todo mi tiempo de la escuela no había nunca me había dado la tarea de ir pues al cut porque también está un poco lejos y es un poco cansado de ir de la fac a la zona cultural de CEU pero ese montaje pues lo fui a ver porque estaban ahí mis compañeras de la comitiva pero para mí me revolucionó en muchos sentidos ver gente y sobre todo darme cuenta los lenguajes que tienen en su formación que se pueden complementar con los del colegio y que era algo que en la comitiva es lo que buscamos buscar que nos acoplemos que nos complementemos porque al final de cuentas bueno a mí me parece que tendríamos que colaborar más allá de enemistarnos porque al final bueno salimos de la carrera y créanme que la gente colabora no importa tu escuela no importa tu formación no importa si incluso fuiste a una universidad de artes la gente está colaborando y compartiendo constantemente esto fue una gran enseñanza para mí no sé si para apuntes pero no lo quería pasar de alto pasar por alto porque sí para mí me transformó también lo que pensaba que es apuntes o que era apuntes pero sí entonces ya quedamos como que eso sería nuestro top es nuestra propuesta María y uno que estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo Tan Javier Tan Javier que para quien no la conozca es una ecoescenógrafa australiana es la par de Aris Pretelin más o menos como al mismo tiempo empezaron a pensar la ecoescenografía en distintas regiones porque fue una charla que además no fue nuestro idioma y que implicó una no fue la primera gestión internacional porque Manuela Infante y las GAC no radican en México pero sí fue todo un reto y también dio como otra perspectiva de lo que nos interesaba ¿no? que los modelos de producción y el backstage es de las pocas que han sido parte del backstage en Apuntes porque Tanja pues es escenógrafa es diseñadora escénica no es como tal directora o actriz tienes apagado el micro bebé solo dije completamente de acuerdo pues ese sería nuestro top 5 más 2 o más 3 ¿les parece que pasamos a lo siguiente que tenemos? sí y este para terminar nuestra charla tenemos una especie de entrevista cruzada entre nosotras sobre los ejes que han regido Apuntes para invitarlas invitarles invitarlos a que sigan el trabajo de la comitiva de encuentros y como primera pregunta yo te quisiera preguntar Han ¿por qué crees que es importante o cómo afecta tener una perspectiva de género cuando estás realizando una curaduría dentro de una institución? potente este bueno lo que quiero decir primeramente es que justo algo que tengo muy grabado es la manera en que miramos el mundo ¿no? o sea creo que cuando como investigadora o como investigadoras tenemos que elegir también un posicionamiento ¿no? o sea porque pues creo que lo personal es político así entonces la manera de mirar el mundo es distinta desde las maneras en las que nos posicionamos ¿no? o sea hay hay un ejercicio de Mari Bardet de en Desentrar el Rostro que justo pone en crisis la manera en la que estamos percibiendo el mundo ¿no? entonces creo que la perspectiva de género y más allá de la perspectiva de género la perspectiva feminista creo que afecta totalmente ¿no? o sea ya es poner en crisis lo que nos han enseñado que tiene que estar en los espacios ¿no? o sea que que cuerpos así con O mayúscula están rigiendo la escena ¿no? entonces es como como modificar la manera así modificar la manera en la que yo me siento por ejemplo al ir al teatro ¿no? o sea yo me siento en medio hasta atrás o hasta enfrente voy a mirar de una manera distinta el el hecho escénico entonces creo que esta perspectiva de género la perspectiva feminista busca también pues ver esa otredad ¿no? esas mujeres que están creando o creando la escena y pensando la escena o sea yo pienso y no solo siento yo que una curaduría en una institución porque así está la pregunta ¿no? o sea en una institución que es más allá artística ¿no? o sea ¿qué qué mujeres estamos poniendo dentro de la institución para mirarlas ¿no? o sea o para conocerlas o para sentarnos a platicar con ellas ¿no? o sea yo pienso yo soy una gran fan de Rosario Castellanos entonces cuando la leo siento que estoy platicando con ella ¿no? o sea que me siento a echar un cafecito con ella o sea que ¿con qué mujeres queremos platicar y dialogar? sea este Zafo o sea Ángeles Cruz ¿no? entonces creo que afecta en la manera de mirar y de estudiar porque entonces de repente vemos a Octavio Paz ¿no? y y es como otra otra manera de de mirarlo ¿no? y que ya no ya no es tan el maestro ¿no? o o o pues justo o sea o a Ibsen ¿no? y también los personajes que leemos dentro de las de las instituciones ¿no? o sea que personajes hay toda hay toda esta narrativa ¿no? que 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 en un momento tuvo gran auge ¿no? o sea que le preguntamos a Medea ¿cómo vemos a Medea? ¿cómo vemos a Ofelia? o o eso justo la manera en la que nos sentamos a platicar con ellas afecta y la programación o sea es es importante porque hay un hay un juego muy extraño en las instituciones ¿no? o sea yo también como que a veces siento una picazón cognitiva muy grande incitando a Didang ¿no? o sea en pensar en qué hacemos hegemónico porque de repente una mujer puede parecer hegemónica y y qué otra o sea es como la luna ¿no? o sea qué qué parte de la luna está iluminada y qué parte de la luna está oscura entonces creo que es un constante también es poner en crisis o o pensar críticamente las maneras en las que estamos estudiando y de verdad preguntarnos cómo estamos estudiando a quiénes para qué desde dónde entonces creo que que una perspectiva así abre las posibilidades de cuestionarlo todo y pues yo quiero preguntarle a Isa Janice ¿cómo ha incluido apuntes en tu proceso de egreso? antes quisiera complementar un poco lo que estabas diciendo porque estaba pensando que también la cosa o el conflicto el problema que yo veo con que los referentes que nos dan en las carreras es que nos enseñan o parecería que sólo existen esas personas que sólo son ellos quienes lograron hablar de eso yo me acuerdo que en mi segundo año de carrera que ya estábamos en pandemia Ireri mi amiga Ireri Romero habló y también con Elena Andrade nos dimos cuenta que en nuestro programa de historia virreinal no había tantas mujeres y entonces nos dimos a la tarea como de investigar si era virreinal o no era virreinal historia iberoamericana iberoamericana gracias sí me parece que sí era esa o no me acuerdo bien pero bueno el punto es que nos dimos a la tarea de investigar esos referentes y sí los hay nos dimos cuenta que sí los había Virginia voy a decir muchas cosas que Virginia Fábregas también estaba ahí Antonieta Rivas Mercado muchos 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 nombres empezaron a salir entonces no solamente es este cómo decirlo no sólo es que sólo estén nombres sino también pareciera que nos enseñan a que solamente las perspectivas existen y yo me acuerdo en ese momento en la carrera que empecé a investigar 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 y para mí sí fue sorprendente saber y también muy motivador todas las mujeres que han estado en el teatro y empezar a encontrar nombres como si fueran tesoros para mí era como encontrar un tesoro enterarme que Josefina Vicenza había escrito teatro Griselda Gambaro en la dictadura argentina un buen de cosas que yo sí noté como un tesoro pero bueno quería agregar eso y que por eso me parece importante y la pregunta era apuntes y regreso pues pues me ha ayudado a transitar la despedida en el sentido de saber que la vida no termina en la universidad y motivarme muchísimo la verdad porque yo siendo muy chiquita planeé mi vida hasta la universidad ya después no supe más qué hacer no me visualizaba entonces de repente llegó este fin de la universidad y dije ¿qué? 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 Encontrando la felicidad que de hecho aquí tengo una foto de una fiesta en donde estamos algunas personas de la comitiva bueno ya de la primera generación sobre todo un dos un soch mañana yo y entonces para mí pues apuntes ha sido eso encontrar otras otras experiencias en el camino que me han acompañado también y pues también yo una razón por la cual estoy en apuntes es porque le tengo mucho cariño a mi comunidad a la comunidad a la que pertenecí que es la comunidad estudiantil del colegio de literatura dramática y teatro y apuntes para mí es la oportunidad de resarcir o de complementar o de llenar de esperanza esas esas comunidades esa comunidad y sobre todo pues a las personas con las que conviví y que sigo conviviendo y que me he ido a fiestas también para mí eso es estar en apuntes realmente conocer experimentar y también ir construyendo un camino muchísimo más placentero y amable para quienes estamos o quienes pasamos por ese por la formación profesional que ha ido cambiando sí eso no lo podemos negar ha ido cambiando y ha habido muchas transformaciones buenas y muchas buenas decisiones adecuadas y correctas pero no hay que olvidarlas no hay que olvidar que todavía hay que seguir construyendo ese camino yo le quiero preguntar a a Aris Aris ¿qué caracteriza a las los les invitades de apuntes? la diversidad creo que eso sí la diversidad completamente y también que tuviera una perspectiva latinoamericana de hecho los primeros bueno el piloto de apuntes Soch Franco y Bruno Zamudio entrevistaron a Conchi León y el primer apuntes ya con nombre de apuntes entrevistamos bueno Simón Franco y Andalucía Secas entrevistaron al director de Yuyashkani que es un grupo peruano súper importante del teatro este latinoamericano y si siempre ha estado esa pulsión de que no sea un teatro hegemónico que busque resarcir lo que tú decías Isa de los huecos institucionales y también ver las periferias porque por ejemplo ha habido creadoras y creadoras increíbles que nos hemos cuestionado si charlar con ellas ellos ellas debido a que ya tienen espacios de diálogo entonces también caracteriza apuntes el buscar que las estudiantes los estudiantes les estudiantes conozcan otros referentes más allá de este el último o la última rockstar del medio teatral también algo que caracteriza es su generosidad la mayoría que cuando las invitamos han sido súper accesibles porque justo está la barrera que mencionaba Isa de la maestra el maestro y yo estudiante aquí no y no lo veo a los ojos porque no o sea como como lo voy a ver a los ojos yo que llevo seis meses estudiando y nos hemos encontrado con que esa barrera es imaginaria porque la mayoría de las personas están súper entusiasmadas de hablar con estudiantes y eso la generosidad la diversidad la resistencia también yo estoy súper de acuerdo en que esa barrera es imaginaria y sí cuando se hizo lo de se estaba gestionando lo de Matías la plática con Matías un pierre Mariana ahí había una foto proyectada hace rato pues ella fue la que propuso a Matías y yo estaba así de ¿qué? ¿cómo? Matías ¿qué es San Pierres? y no dije en esa conversación pero en mis tiempos de pandemia yo pues en vez de justo ¿no? en vez de ir a platicar y de conocer referentes pues tenía que hacerlo en YouTube y este y me apareció Drama Home de Matías y yo así de ¿qué? 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 y se hizo una un rockstar también ¿no? pero al conocerle fue como otra vez una explosión de esa imposición eso impuesto que yo traía de no, ¿cómo? es que ¿cómo va a hablar conmigo? es que ¿cómo va a responder preguntas que yo le haga? porque esa es la cosa de apuntes que trata de hacer horizontales los diálogos también que nos hagan preguntas o o que también podemos interrumpirles la cosa es o sea lo prioritario es hacernos preguntas responderlas producir conocimiento y producir pensamiento entonces también eso lo lo agradezco de quienes han aceptado estar acá para platicar su generosidad y que en el diálogo no no nos ven como como si no fuéramos merecedores merecedoras que es algo que pues si nos dicen un poco igual y no nos lo dicen tan explícitamente en la formación pero hay acciones o hay gestos o hay dinámicas aprendidas que nos llevan hacia ese lugar a imaginarnos barreras pero yo agradezco a quienes han platicado con nosotras pues que me hagan darme cuenta que no existe esa barrera por ejemplo recuerdo Regina Orozco que platicó con Humberto Trejo que también formó parte de esta comitiva y con Sandra Cecilia y yo creo que todas teníamos un referente de Regina Orozco por todo el trabajo que ha hecho y fue de las invitadas más honestas más empáticas que hubo en esa temporada entonces ahorita que decías eso de que apuntes replantea el lugar que tenemos las jóvenes los jóvenes en el teatro es completamente cierto y pues ya para ir cerrando vamos a hacer una promesa hoy nosotras con apuntes que es desear algo como dice el manifiesto no somos la comitiva que inició ni tampoco la que terminar apuntes y antes de sintetizar lo que le deseamos a apuntes me gustaría preguntarle a Jan que le desea apuntes así en general para llegar a un consenso entre las tres yo yo le deseo apuntes que se mantenga deseoso eso sintetizando creo que creo que el deseo así le deseo el deseo que se mantenga deseante por conocer por ser curiosa como decía Isa por preguntarse el deseo por preguntarse que además los deseos van mutando porque siento que apuntas a ese espacio como lo decías Isa donde también aprendes un poco a ser adulta en el teatro ¿no? totalmente sí pues recuerdo las palabras de Soch ¿no? que decía que esto había sido una escuela también y en otros ámbitos ¿no? igual y no en teoría y esas cosas pero sí como en una actitud ¿no? yo reflexiono que participar en apuntes te permite transformarte en lo que deseaba hacer o en lo que desea hacer te da mucha seguridad mucha confianza y pues yo lo que le desearía apuntes mmm qué difícil sí está difícil porque no sé si me lo estaría deseando también ahorita en nuestro momento de comitiva ¿no? o si es para quienes vayan a formar parte en los siguientes años desearía que este proyecto se mantenga creo que es un espacio y lo he dicho muchas veces es un espacio muy privilegiado en el sentido de que hacer permitirnos hacer estos juegos estos experimentos estas reflexiones pues parece un privilegio dentro de nuestras actividades teatrales ¿no? entonces eso yo de verdad espero que se mantenga es un proyecto que para mí significa mi mi agencia en el bienestar de mi comunidad y eso que se mantenga se mantenga respetuoso se mantenga deseante también y pues también que se mantenga reflexivo y crítico a sí mismo que tenga mucha autocrítica o que permanezca la autocrítica y también deseo que y esto es un deseo igual muy ambicioso pero deseo que apuntes siempre siga al servicio de las comunidades estudiantiles de la UNAM de artes escénicas de teatro pero también no solo las de la UNAM también la Veracruzana Casa Azul Casa del Teatro Nuevo León Puebla en todas las partes Querétaro en todas las partes que esté al servicio de esas comunidades y ya eso eso le deseo apuntes antes de pasar a mi deseo ahorita que hablábamos de Soch Franco y de las escuelas recordé una plática que tuvimos en el primer pito sobre las escuelas imaginarias y pensaba que cosas que deseamos Soch yo y Aristeo moran en ese entonces si se han cumplido en apuntes y otras están trabajándose entonces es muy bonito en esta remembranza reflexionar sobre eso que bonito yo concuerdo con ustedes deseo que apuntes siga deseoso para citar a Han Retana y también que el proyecto continúe y este también deseo que las personas que se acerquen a apuntes sean diversas porque si todas pensamos igual se vuelve un poco la hegemonía ¿no? entonces deseo que haya muchos perfiles que se nutran entre sí deseo que también encuentren aliados aliadas super importantes también para que se cree todo porque ya que estamos cerrando también creo que es importante reconocer a la parte interna de la Cátedra Bergman que han hecho posible apuntes con toda su generosidad a Isadora Osegara Pizaña a Mariana Gándara a Isabel Toledo a Memo a Erika Arroyo a Mafer y a Amelia que han sido el equipo de la Cátedra y a todo Teatronam que también nos ha apoyado de cerca entonces deseo que esas aliadas existan dentro de la institución para que la utopía que es apuntes siga existiendo creo que podemos concordar con que las tres deseamos que apuntes tenga larga vida y que tenga una vida tierna y amorosa como la ha tenido sí ese es nuestro deseo 2024 para apuntes 2034 yo también estaba pensando en eso en pues quienes acompañan este proyecto y lo hacen con muchísima disposición y muchísimo cariño creo que también esa esperanza de la que hemos hablado está en sus corazones al apoyar este proyecto y invitar a Regina Orozco a una a una boguera también sí apoyarnos en todo lo que se necesita para que eso sea posible que les cruz sí totalmente pues creo que también pensar en en este en que esas aliadas sean o sea que que aviven el fuego del deseo ¿no? o sea que que justo impulsen y que entiendan también y que nos miren que miren apuntes eso esto creo que también sería importante deseárselo sí la comida oiga me puse un poco sentí en el 2024 cuando Oris dijo este es el deseo del 2024 para apuntes para apuntes del 2034 dije wow qué fuerte por eso yo digo que en apuntes jugamos jugamos mucho con el tiempo siempre estamos hablando del tiempo del futuro del pasado del presente y eso está es algo que a mí me ilusiona mucho ya nos estamos acercando al final ¿es pregunta? sí ya nos estamos acercando al final ok muchísimas gracias Jan Aris por platicar el día de hoy acá igual agradecer enormemente pues el equipo técnico bueno el equipo de la cátedra Ingmar Bergman estamos muy agradecidas con todo su apoyo también agradecer a quienes interpretaron esta sesión en lengua de señas mexicana Antonio Sacros y Elio Sarte que siempre nos están acompañando por acá y yo siempre les estoy muy agradecida la verdad también agradecer a Teatronam al colegio de literatura dramática y teatro y al centro universitario de teatro por su apoyo pues el proyecto de apuntes también agradecerles a quienes nos estuvieron sintonizando en sus casitas en esta noche de lunes último lunes de agosto y también mencionarles que viene el FITU que a mí estoy súper 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 emocionada que ya venga el FITU el FITU es así como uno de mis días feriados bueno mi semana feriada de mi año porque lo espero y pues vamos a estar allá en apuntes estará en el festival internacional de teatro universitario aparte en dos días que son el 9 de septiembre que se va a presentar el fanzine la nueva edición del fanzine verano 2024 estamos muy emocionadas ha sido una labor muy grande llegar hasta allá pero bueno vamos a tener esa presentación vamos a conversar un poco del proceso pero también tendremos a la diseñadora Citlalipotamu con nosotras con nosotres y bueno y también va a pasar el viernes 13 viernes 13 viernes 13 de septiembre vamos a tener dos actividades el objetuario que va a ser parte de nuestra bueno es una instalación que estamos planeando en estos momentos y una charla en vivo vamos a tener un apuntes en vivo estamos muy emocionadas pero bueno todo eso lo van a saber en las redes sociales de Teatro UNAM o del Festival Internacional de Teatro o la de la Catedra Igmar Bergman y nada pues estamos muy felices muy contentas de esta plática por recordar por planear lo que sigue y ahí nos vamos a estar viendo ¿va? entonces muchísimas gracias nos vemos en los siguientes eventos y también en el siguiente apuntes los siguientes meses de este semestre porque esta fue la primera acuérdense nos faltan todo el semestre muchísimas gracias les mandamos un abrazo y que tengan una linda noche un abrazo 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 un abrazo